Un ángel metió las alas Caramba en la cuerda, una vifuera, sí, allá, allá Caramba en la cuerda, una vifuera, sí, allá, allá Caramba y de los sones que dio Caramba nació la fueca chilena, sí, allá, allá Caramba un ángel metió las alas, sí, allá, allá Un serafín chiquito puso el bandero Un ángel general patrasco del cielo, sí, allá, allá Un serafín chiquito puso el bandero, sí, allá, allá Un ángel metió las alas, sí, allá, allá Caramba en la cuerda, una vifuera, sí, allá, allá Un ángel metió las alas, sí, allá, allá, allá Un ángel metió las alas, sí, allá, allá, allá Un ángel metió las alas, sí, allá, 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 allá Gracias.